En entrevista con medios de comunicación locales, el secretario de Infraestructura, Diego Corona Cremeán, informó que los proyectos planteados para este 2024 se desarrollan sin contratiempos. Estamos, por ejemplo, sacando la segunda etapa del CIAT, que va muy bien. Estamos sacando la segunda etapa también de la Escuela de Policía, que es un edificio también muy importante, del edificio de las fiscalías especializadas. También la segunda etapa de uno de los edificios también más grandes que estamos haciendo, de las obras más grandes que estamos haciendo, que es el CEDAR, en la ciudad de Apisaco, que también va bastante avanzado en su primera etapa, donde lleva la pista para correr a nivel internacional, la alberca, las oficinas del Instituto del Deporte. Respecto al programa de inversión, mi partita en infraestructura con los municipios señala que se concluyeron obras con una inversión de más de 100 millones de pesos. Ya cerramos esa etapa del programa Peso a Peso con municipios y logramos una inversión del gobierno del estado de 60 millones de pesos, más 60 millones de los municipios. Participaron, entiendo que 19 municipios, 19 o 20 municipios, aportando sus 60 millones de pesos y nosotros 60 millones de pesos. Nosotros abrimos la puerta para que todos los municipios que quisieran hacer alguna obra lo pudieran hacer. Estuvo abierta a todos los municipios del estado. Finalmente, el funcionario informó que avanza el proyecto de demolición del antiguo Hospital General de Tlaxcala y detalló que en próximos días la gobernadora estará presentando el proyecto correspondiente al nuevo uso del espacio. Para Corazit Noticias, Edith López.